Empezáis. Ahora con la izquierda. ¿El qué? Vamos a entrar con 2. 3 con 2. Bien. Ahora con 3. Te lo... 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 3. Ahora igual, pero con los pies altos. Ahora igual, pero con los pies altos. Primero con 2 manos. Con 2 bolas solo. Primero. 2 bolas. 2 sub. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 3. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Hola, ¿eh? ¡Ole! Con la tru... Sí, con la tru... ¡Ahh! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué la ha hecho con fuego? ¿Me la tiró con fuego? ¡Eh! A mí me pasó el gol. ¡Ole! ¡Aaah! ¡Oh,le! ¡Ey! ¡Ja! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.